Muy satisfecho porque este día estamos haciendo entrega de 100 trajes de protección al Hospital Nacional de Metapan y también 706 baterías alcalinas a la Dirección Regional de Salud. Con este donativo pues nos estamos uniendo en esta lucha contra el coronavirus como empresa. Y aquí se demuestra que esta lucha es de todos, esta lucha comunidad, empresa privada y Ministerio de Salud de la mano para luchar con la pandemia y poderla superar y gracias.